Durante este fin de semana largo, se jugó el primer torneo internacional de voleibol femenino y el club de voleibol de Linares, Las Leonas del Maule, se coronó campeón. Fue muy apretado, pero lo supimos sacar adelante. Ya sabes, esta es la primera vez que estamos jugando nosotras como equipo y a pesar de todo, supimos ordenarnos súper bien y era pura comunicación nomás y eso. Estuvo muy peleado, igual que los otros encuentros que tuvimos, 2-1. Bueno, muy bien el partido de las chicas, bien jugado y muy bueno, muy movido, eso es lo bueno. Orgullosa de este triunfo, encuentro que fue un partido muy interesante jugar contra equipos extranjeros y nada, sobre todo que se haya hecho acá en la región. Linares es la capital nacional del voleibol y el equipo femenino se inicia en esta senda ganadora. El equipo argentino dio dura batalla. El nivel es muy bueno y el desempeño de nosotras fue un poco bajo a lo que podríamos llegar a jugar, pero bueno, no pasa nada, otra vez será... El deporte es de gran importancia en el desarrollo de la juventud, por lo que se necesita potenciarlo. Bueno, estamos muy contentos como rotarios de estar presentes en esta gesta deportiva. En realidad queremos agradecer a Dalila por habernos invitado a través del club Las Leonas de Linares. Rotary dentro de sus pilares fundamentales está el medio ambiente y la salud de las personas. Así que qué más que estar en esta gesta deportiva en la cual hemos disfrutado durante tres días. El equipo de Las Leonas del Maule obtuvo un importante triunfo en este primer torneo de voleibol realizado en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto de Linares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!